¿Qué es el gobierno del presidente Luis Aguinaldo? Cuando llega al poder o todos los planes y promesas que había hecho, lo había hecho sin contar con la pandemia. Por lo tanto, el margen de movilidad económica es pequeño, porque encuentra instituciones sin dinero, encuentra un estado colapsado, colapsado económicamente por la pandemia, porque todos los países del mundo vieron mermado su capacidad de producción de riquezas. Por ejemplo, el principal pulmón económico de República Dominicana es el turismo. Por concepto de turismo, nosotros cada año recibíamos entre 65 y 80 mil millones de dólares. ¿Sabe cuál fue la producción por concepto de turismo en el año 2020? Fue de apenas 1.300 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que de golpe y porrazo nosotros dejamos de percibir decenas de millones de dólares por concepto de turismo. Eso, obviamente, incrementa el déficit. El déficit del gobierno en materia de producción de Producto Bruto Interno. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno de la República Dominicana se redujo en cerca de un 10%. La última vez que eso se vio fue en el crack del 1929, cuando la crisis financiera de Estados Unidos, antes de la llegada de Trujillo al poder. Fue la última vez que se vio un decrecimiento de la economía tan drástica. Imagínate, si tú ganas 100 mil pesos y tu modo de vida está acostumbrado a 100 mil pesos, y de un momento a otro tú bajas a 30 mil, tiene dos opciones. O tú reduces tu calidad de vida o tú tienes que comenzar a endeudar. El déficit del gobierno, o sea, el déficit cuasi fiscal, ronda cerca de los 400 mil millones de pesos. O sea, nosotros de un momento a otro dejamos de percibir cerca de 400 mil millones de pesos. Entonces, las demandas son muchas, la gente quiere hospitales, la gente quiere escuelas, los perremedistas quieren empleo, pero el que está dentro tú tienes que liquidarlo para poder sacarlo, entonces tienes que recurrir al endeudamiento obligatoriamente. El problema es, si se recurre al endeudamiento, ¿para qué? Porque si tú te endeudas para activar la economía, es lo correcto. Tú no te puedes endeudar para gasto corriente. O sea, yo no me puedo endeudar para comer, porque aunque la comida me permite seguir vivo, pero la comida no me produce dinero. No es igual que yo me endeude para poner un colmado, o que yo me endeude para yo comprar una guagua y ponerme a colchar. O sea, eso me va a producir dinero, poco o mucho. El gran dilema está en que hemos tomado mucho dinero prestado para gasto corriente, y eso es peligroso, porque la economía, en el fondo, no se reactiva de esa manera. ¿Cuánto dinero ha sido gastado? Ok, dime. Ok. Para ayudarte. Sin embargo, creo que vio la intervención del diputado, donde hablaba de alrededor de 500 mil millones de pesos que se han tomado prestado. Pero, por otra parte, el director de impuestos internos, al igual que el director de aduana, han dicho que ha habido un super hábito. O sea, que las expectativas que estaban de recaudación superaron. Profesor, entonces, ¿dónde está ese dinero? Mira, el problema es que yo creo que el gobierno tiene que ser una orquesta afinada. O sea, si el presidente habla un idioma, ese mismo idioma, tienen que hablarlo sus funcionarios. Y uno de los problemas que tienen los funcionarios es que yo no sé si es que no escuchan al presidente, o si es que ellos tienen una agenda propia personal. Porque el presidente dice una cosa y ellos dicen otra. Por ejemplo, el presidente ha dicho, necesitamos una reforma fiscal porque necesitamos más recursos. Pero no podemos grabar a la gente pobre, hay que grabar a la gente rica. Pero al mismo tiempo que el presidente está diciendo, necesitamos recursos y necesitamos una reforma, tú tienes los funcionarios diciendo, miren, nosotros estamos recaudando más dinero que nunca. Entonces, ¿a quién le creo? Si se está recaudando más dinero, no se necesita la reforma. Y si se necesita la reforma, es porque no se está recaudando dinero. O sea, ¿quién es que tiene la razón finalmente? ¿Qué yo pienso? O sea, ¿quién está hablando mentira? Exactamente. Yo lo que pienso es que debe de, además de sincerizarse el diálogo del gobierno con respecto a la sociedad, tienen que hablar el mismo idioma. Yo creo que el presidente Abinader tiene que sentar a sus funcionarios y decirle, miren, compadre, si yo digo una cosa, eso es. Porque técnicamente al presidente lo contradicen cuando él dice algo. Yo recuerdo inclusive cuando el presidente habló de, no recuerdo si fue de Punta Catalina o qué tema fue que tocó, y salió el ministro Macarrulla diciendo totalmente lo contrario de lo que el presidente había dicho. O sea, el presidente tiene que sentar a sus funcionarios y que todos hablen el mismo idioma. Pero mira cuál es el punto. Yo creo que están confundiendo el superávit con recuperación. Me explico. Imagínate, y lo quiero explicar en términos simples para que la gente me comprenda. Imagínate que tú ganas 100 mil pesos, pero resulta que fruto de una crisis económica, tú reduces tu margen de ganancia de 100 a 80 mil durante el año 2020. Si en el año 2021 tú vuelves a ganar 95 mil, no es que tú estás cobrando o generando o recaudando 15 mil pesos más. Tú lo que te estás recuperando, porque tú ganabas 100, de 100 bajaste 80 y de 80 volviste a 95. No es que tú estás ganando 15 mil pesos más. De hecho, tú todavía estás 5 mil pesos por debajo de la recaudación o de la ganancia habitual. Me parece que en el año 2020, fruto de la crisis global por el COVID-19, se redujo el margen de ganancia, el margen de recaudación del gobierno dominicano. Entonces, si una institución recaudaba 5 mil millones de dólares y luego recaudaba solamente 2 mil, y ahora en el 2021 está recaudando 4 mil, no es que usted está recaudando más dinero. Es que usted se está recuperando y todavía está mil millones por debajo de lo que usted recaudaba continuamente. Y me parece que eso ahora se está confundiendo.